Y vinieron las aves del cielo y las comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron, y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a treinta, y a setenta, y a ciento por uno. Entonces les dijo, el que tiene oído para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los doce le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros os dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Para que viendo vean, y no perciban, y oyendo oigan, y no entiendan. Para que no se conviertan, y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino. En quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son, así mismo, los que fueron sembrados en pedregrales. Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos. Los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, y el engaño de las riquezas, y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra, y se hacen infructuosas. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a treinta, a setenta, y a ciento por uno. ¡Dios! ¡Aleluya! Voy a orar. Amén. Señor Padre Santo, te pedimos en esta hora, Padre Santo, que seas tú tomando el control, que seas tú, Padre Santo, poniendo palabra en mi boca, para dar a tu pueblo, Padre Celestial. Te pedimos, Jehová, Padre Santo, que tú te glorifiques de una manera especial sobre este lugar, Padre Santo. Todo esto, Padre Santo, te lo pedimos en el nombre de tu hijo amado Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Yo, yo tenía un, un, una peleita entre sí, porque no sabía, este, este de esto de la parábola del sembrador me venía en la mente. Gloria a Jesús. Pero yo estaba tirándole por otro lado y me iba a Jacob. Y, y, y no, y no, y trataba, y trataba, y trataba, y estudiaba, y estudiaba, y estudiaba, y no podía. Y algo me decía que volviera para atrás. Gloria a Jesús. Aleluya. Santo Jesús. Gloria a Dios. Esta, esta escritura me tocaron mucho, y el Señor me trajo recuerdos, de hace cuatro años atrás, de algo parecido a lo que decía de aquella persona, que en algún momento, escuchaban la palabra de Dios, se gozaban, pero cuando llegaba la tribulación, se apartaban. Y eso me tocó, porque hace unos cuatro años atrás, cuando yo vivía con, con mi abuelo, pues, yo veía cosas, y a pesar de eso, tenía mi mirada puesta en el Señor, hasta que un momento, yo quité la mirada del Señor, y me enfoqué en todo lo que pasaba alrededor, y eso es lo que hizo que, pues, yo me apartara del Señor, y hiciera cosas indebidas que no tenía que hacer. Y esas son las cosas que pasan cuando la mirada de uno ya no está puesta en el Señor. Aleluya. Cuando nuestra mirada está puesta en otras cosas en las cuales el Señor no les agrada, en las cuales no son de edificación a nuestras vidas, y no traen crecimiento a nuestro espíritu, ni a nuestra vida espiritual, por la cual, por eso hoy en día vemos tanta gente, tantos jóvenes, en la calle, que están perdidos, que no saben qué hacer, porque apartaron su mirada del Señor. Y nosotros tenemos que ser como el sembrador que siembra en tierra fértil, que tenemos que ser aquellas personas que siembra esa semilla en el corazón de aquellos jóvenes por la cual en algún momento estuvieron en la iglesia, y pues, fueron heridos, o pasaron por situaciones por las cuales los apartaron de los caminos del Señor. Y nosotros tenemos que ser como jóvenes ese ejemplo para ellos, ese ejemplo en el cual no nos abochornen el predicar la palabra del Señor, el demostrarle a esos jóvenes que Dios existe, que Dios es grande, que Dios vive. Que no importando lo que veamos a nuestro alrededor, no importando qué situación esté pasando, que nuestra mirada esté puesta siempre en el Señor. Amén, gloria a Dios. Que es el que siempre es fiel, que nunca nos falla. Sí, Señor. Y esas son las cosas que nosotros como jóvenes y como generación de estos tiempos tenemos que entender que estamos viviendo los últimos tiempos, que ya no es tiempo de relajar, ya no es tiempo de vivir de apariencia. Nosotros como jóvenes ya no podemos vivir de apariencia, tenemos que vivir una vida espiritual como Dios nos pide, como Dios nos exige. Amén, gloria a Dios. Así es que tiene que ser. Y esta parábola me tocó mucho porque yo vivía en un momento, yo vivía una vida de apariencia, la cual a Dios no le agradaba, la cual yo pensaba que estaba bien, que eso estaba bien, que nadie se iba a dar de cuenta. Pero allá aquí había un Dios que sí se dio de cuenta de lo que estaba sucediendo. Y estuvo un momento en mi vida, hace unos meses atrás, que ustedes se dieron de cuenta de que yo no estuve aquí en la iglesia. Y mucha gente aquí me enviaba mensajes, una de las Ferelli, Biggie, Ari, mucha gente, Lucy, Gonzalo. Y yo no, no era que yo no prestaba atención, porque yo veía los mensajes y me tocaba, pero yo no quería hablar con nadie porque el enemigo, me tenía en una situación, en un desánimo tan y tan grande, que yo ni misma lo entendía. Y cuando, ese, ese, yo, un momento en el cual mi familia me hablaba y yo, pues, yo no quería ni salir de mi cuarto, yo no quería saber absolutamente de nada, yo no quería saber de la Biblia, yo no quería saber absolutamente de nada, de ese ánimo tan grande que yo tenía. Hasta que un día, en mi cuarto, sentada, le pedí al Señor que yo ya estaba cansada de esa situación, que ya eso no podía seguir así, porque yo tengo conocimiento de la palabra y yo sé que en algún momento Dios podía venir y si Él venía, yo me quedaba. Y para los jóvenes que entiendan que ustedes tienen que poner eso en su corazón y en su mente, que en algún momento Dios puede venir y tienen que pensar que si en ese momento Dios viene, ustedes se van, ustedes están ready. porque no es cantar y pararse aquí al frente o leer la Biblia o hacer cualquier cosa, es tener una relación con Dios. Es sembrar esa semilla en aquellos jóvenes que vienen de visita para que ellos vean que sí hay jóvenes de Dios, que hay jóvenes que se meten con el Señor, que tienen una búsqueda de continuidad con el Señor, que quieren algo especial. Y esas son las cosas que nosotros tenemos que entender. Y no ser como aquellas personas que en algún momento conocieron la palabra, se gozaron y se fueron, sino ser aquellas personas que conocieron la palabra, se gozaron y se mantuvieron firmes ahí para salir hacia adelante. Santo Jesús, salemos. Santo Jesús. Gloria a Dios. Y en los tiempos que vivimos, si nos damos cuenta, hay muchas cosas que están sucediendo, como vemos en otras iglesias, en iglesias lejos, o si han visto que ya la mirada no está puesta en el Señor, ya se ha perdido el amor hacia las almas, ya se ha perdido ese amor hacia el prójimo. Son tantas las cosas que están sucediendo en estos tiempos que a la verdad ya Cristo viene, ya Cristo está a las puertas, ya no es tiempo de relajo. Ya es tiempo de coger las cosas del Señor en serio y siempre tener nuestra vida en el Señor. Santo Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria, gloria a Dios. Esta, esta, Santo Jesús, esta parábola me tocó mucho y de eso yo estuve luchando demasiado porque yo decía, o predico esto, o predico lo otro, pero siempre me tiraba al mismo lado. Y como, como le está ahí, como, no le he dicho de esto así, pero yo, no soy predicadora, pero yo predico lo que el Señor me pone en mi corazón. Amén. Y, hasta aquí mi parte, que el Señor le bendiga. Amén. Amén. Amén.